Mi amigo televidente de Frecuencia 12, la revista por excelencia utilitaria e informativa de nuestro canal. Yo te pido permiso porque yo quiero a mi presente invitado un preámbulo, hacerle un preámbulo. Y es que he tenido la oportunidad de conversar con él en otros espacios. Yo he conversado con él, me ha hecho reír mucho. Y hemos hablado de la familia, de su historia artística, de vida. Y bueno, ahora tú lo vas a conocer y si yo te digo que es un mago especial, tú me vas a decir, claro, Dayami, es César Reyes Ampudia. Un aplauso para Ampudia, nuestro estudio. Pero te voy a decir que este aplauso es doble. Por su carrera artística como mago. Pero ahora, porque es el primer gran mense finalista en una competencia que yo quiero que sea él quien te lo diga. Porque es tremenda noticia. Buenas tardes, Ampudia. Buenas tardes, buenas tardes. Díselo, díselo tú mismo al televidente. Bueno, al mirarte, lo primero que me da la impresión es que ha salido el sol por aquí, por este lado. Ay, qué hermoso, gracias. Por sano orgullo, un sueño acariciado y amasado por unos cuantos años. Sin decir cuánto, porque van a sacar la edad enseguida. He soñado con llegar a estas LIDES. Adolfo Guzmán, 2024. Nada más y nada menos. Felicidades. Es la primera vez que concurso, pero bueno, he estado en otros concursos nacionales. Como el electo Rosel, de Santiago de Cuba, en dos ocasiones, con premio. Canción para una ventana, los Sindogaray. El Beni More de Cienfuegos, un premio, primer premio. Y otros, por ejemplo, el Carlos Puebla de Manzanillo, que es la cuna de Carlos Puebla. Un premio único de composición. Todas estas cosas me hacen creer que soy compositor. No es porque componga. No, me hacen creer que soy compositor. Y entonces llevo esto a la par de todas las demás ocupaciones. Quienes han defendido mis temas, tengo por ahí el orgullo de tener un premio nacional de la Guaracha. Convocó Tony Ávila en Orguín por un aniversario del Guayabero. Ese evento, gané el premio nacional de la Guaracha. Y esa Guaracha, que se llama La Risa, la montó Tony Ávila en su grupo. Pero cantada por Pedrito Beritán, un manzanillero aplatanado en La Habana, que es quien la defiende. Pero bueno, la obra está en el repertorio para un disco de Tony Ávila. Ahora quiero decirte César, porque es el compositor. Si digo Ampudia, dice, pero ¿qué hace Ampudia el mago hablando ahí? César, dentro de más de 500 obras y 14 finalistas, una fue la tuya. ¿La inspiración de esa obra? Creo que Granma mandó unas 7 obras. Así por el estilo, todas las provincias mandaron una cantidad de obras. ¿No más de 500? 594 obras. Llegaron a manos del jurado de admisión del Guzmán, donde estaba Beatriz Márquez, Patterson, Loyola, Emilio Fragoso. Son cátedras en Cuba. Las cátedras en Cuba de la música. Indudablemente. Y entre esas 594, mi obra quedó ya para mí... Es un premio. Es un premio. Yo digo que el Guzmán es como la olimpiada de la música para estar a tono con los tiempos. Es como la olimpiada de la música cubana. Si soy finalista de una olimpiada, ya eso es casi una medalla. ¿Qué te inspiró la obra? ¿Cuál es su título? ¿Quién la defiende? Bueno, la obra se llama Son para ti. Y está dedicada a memorizar, a eternizar en la memoria. Porque al artista, el artista no muere. El artista no se va. El artista se queda en el corazón, en el oído del pueblo. Está dedicado a Celia Cruz. La guarachera de Cuba. El fallecimiento de ella me inspiró. Y dice el primer verso. Paseaste con tu voz a Cuba por el mundo. Ese es el primer verso de ese tema. ¿Quién defiende el tema? Lo va a defender, lo va a defender el tema. Lo grabó, bueno, lo va a defender en el Guzmán Maricet Fonseca. Una cantante habanera. Pero la melodía original fue creada por Ricardo Estrada González, tercero del Quinteto Virama, con el cual mantengo un dúo actoral por años, como sucede también con Ari Rodríguez, que me está escuchando porque está por ahí sentadita ahí. Con Ari Rodríguez, que tiene como cinco o seis temas mismos. Más el coro en varillo, José Alberto Ruiseñor, el septeto de la trova, el septeto de la trova, o septeto de la trova santiaguera. Un tema también con el que hemos concursado. ¿Qué esperas? Arturo Jorge. Del Guzmán. Tiene temas mismos también. ¿Qué esperas? ¿Qué espero del Guzmán? Lo que ya tengo. Espero lo que ya tengo. El orgullo de estar entre esos. Entre esos. Y Granma toda se siente orgullosa. Estoy convencida, lo digo con ese convencimiento, César, de ti, de que estemos en el Guzmán, porque pudimos no haber estado. Granma. La provincia de Granma. Granma está en el Guzmán. Exactamente. Y es gracias a esa presentación tuya. Muchas, muchas gracias por estar en Frecuencia 12, por darnos el placer de darnos a conocer esa grata noticia. Bueno, en lo adelante, en otra edición, es decir, que debe ser el próximo viernes, que ya no voy a estar aquí, sino voy a estar en La Habana, que debía haber estado ya en La Habana hace rato. Pero bueno, déjenme decirle que el próximo viernes quizás yo dé las coordenadas para el modo de votar por el premio de la popularidad, cosa que espero por los garamenses, en caso de que les resulte popular la obra, en caso de que les guste la obra, porque la ley está muy, pero muy apretada. Tiene que ser reñida porque es una competencia de altísimo nivel. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos esta grata noticia, y te insto a ti y a nuestros amigos televidentes que sigan junto a esta, la revista más popular del sistema de televisión en grande. Y ahora seguimos.